Para cambiar la carpeta donde se descargan los archivos en el navegador Mozilla Firefox, abrimos el navegador. En la barra superior seleccionamos herramientas. Seleccionamos opciones. En la solapa general podemos reubicar la carpeta de descargas. Hacemos clic en examinar. Aparece una ventana donde podemos elegir la carpeta para nuestras descargas. Un buen lugar es en el disco D de nuestra computadora. Cliqueamos bibliotecas y seleccionamos la carpeta descargas. Cliqueamos seleccionar carpetas. Hacemos clic en aceptar y ya está. Hemos cambiado la carpeta de descargas.